Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El problema que teníamos con el Arduino y tenía con las microvillas para enseñárselo a los niños es que no les puedo meter datos. Pero me da igual, me inventa los datos, ¿vale? Voy a partir del Verminimum Pongo la letra más grande, ¿no? Yo creo que esto lo podía hacer a la vez que yo, creo. Así que irlo abriendo que para esto no hace falta internet ni nada. Y vais a ver cómo me voy equivocando conforme voy haciendo las cosas, ¿vale? Que también está bien. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sí o no? Fíjate que alguien todavía no lo tiene. ¿Ya? Venga. Para ver dos o tres cosas juntas. Vamos a hacer un programa que calcule las soluciones de la ocasión de segundo grado. ¿Alguien no se sabe la fórmula de la ocasión de segundo grado? ¿Todo el mundo se la sabe? Menos más. ¿Cuántos parámetros tiene? Voy a poner los números más simples que son A igual a 1, B igual a 0 y C igual a menos 1, ¿vale? Estas son variables globales porque me sirven para todo el programa. En la inicialización de la placa no quiero nada, pero lo que quiero es que las soluciones salgan por el puerto serie, porque en algún lado las tengo que ver, ¿vale? Pero yo sé manejar el puerto serie en... en Arduino Bloss, pero aquí no sé qué linaje hay que poner. Entonces, me voy a ir a ejemplo y voy a ver si hay algo que me diga cómo programar el puerto serie. ¿Vale? Voy a abrir este a ver si me lo dice. Mira, aquí está, ¿ves? Entonces yo voy a copiar. Serial Begin 9600. El C es un lenguaje... ¿Cómo es la palabra? Case Sensitive. Alguien que haya estado en Inglaterra me diga Case Sensitive. Case Sensitive. Case Sensitive. Vale. Con esto demuestro que no es suficiente con ir para saber. ¿Vale? Tú puedes aprender cosas sin ir. Y que también es muy importante el contexto de lo que estás estudiando. ¿Vale? Yo puedo leer física en inglés, matemática en inglés, química en inglés, entender libros, porque tengo el contexto, tengo el conocimiento de esa ciencia. Entonces, para entender algunas palabras tú tienes que tener el contexto. ¿Qué quiere decir? Hay lenguas de programación que da igual si escriben mayúsculas o minúsculas y hay otros que no. Case Sensitive es que es sensible a las mayúsculas. Es decir, que es distinto o la en mayúsculas que o la en minúsculas. entonces Serial si lo pongo en minúsculas me da error. ¿Ok? Lo digo porque son fallos que vais a tener. Yo todo lo que os diga son fallos que yo he tenido mil veces antes y todavía sigo cometiendo. ¿Vale? Y los vais a cometer y no pasa nada. Quiero decir, si algo se aprende de programar es que los fallos son normales y que lo peor que puedo hacer es llorar. Venga. Serial Begin lo he copiado del otro lado. ¿De dónde? ¿Qué? ¿De dónde era donde he copiado? He copiado, he abierto el Analog Read Serial y lo he copiado. Y aquí también tengo el Serial Print y el Delay también lo voy a copiar. Por si se me olvida. Ahora, lo que yo no he trabajado es con librería. ¿Qué es una librería? ¿Qué es un DLC? A ver, ¿quién me lo explica? Yo nunca he estado a uno. ¿Es DLC o no? ¿Qué? ¿Un qué? Ya hablo listo. No es, pero sí es. Para que lo entienda la gente que no... Es como una librería es un DLC del juego. Le añade cosas al lenguaje. Entonces, yo no sé si puedo hacer la raíz cuadrada aquí. ¿Vale? Yo sé que es SQR o SQRT, pero voy a buscar raíz cuadrada en C. En C++, que es el lenguaje. Y va a decir, importa... importa tal librería y usala. Nos hace falta la raíz cuadrada, ¿no? Mira aquí pone incluye C+. Yo no sé si se lo va a tragar o no, ¿vale? Yo lo voy a poner... Pero ya os digo que yo estoy haciendo dos cosas mezcladas y yo no sé si va a funcionar. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Lo voy a compilar. Creo que aquí hay un espacio. Creo. No. Uy, que no podía hacerlo. Voy a buscar. Arduino C++. Igual no se puede hacer, pero lo dudo mucho. Ven aquí. Arduino Reference. A lo mejor no hace falta importar una librería. No lo sé. Mira, aquí está. Ah, pero se lo traga del tirón. Bueno, vamos a probar. Tengo tres variables. Tengo tres variables. Dice que no hace falta incluir nada. Bueno. Esto lo dejo aquí comentado y ahora voy a calcular radicando. ¿Eradicando qué es? B al cuadrado menos cuatro por A por C. Todavía no hago nada más. Solo lo voy a compilar a ver si funciona. Dice que no lo encuentra. que no son variables. A lo mejor hay que definirla aquí dentro. Espera. ¿Se la tragará así o no? Ah, que lo que no reconoce radicando. Ya está. Ahora sí. En C hay que declararlo todo. ¿Vale? Y ahora la solución uno ¿Cómo sería? Menos B más SQRT de radicando dividido 2 por A. ¿Está bien o no? Y X2 sería Ah, que lo tengo que declarar. Esto no sería int esto sería float. Hay tipos de datos. ¿Vale? float es con decimal int entero. Lo de silencio lo borramos. ¿Cómo? Lo de silencio lo borramos. No. No porque quiero sacar ahora las cosas por el puerto serio. Ah, que me falta el punto y coma. Este es el fallo más común del mundo mundial. Si buscáis memes de programación os va a salir algo del punto y coma seguro. Todas las líneas terminan con punto y coma. Y ahora lo que voy a sacar por el puerto serie es la solución. Voy a sacar X1 voy a esperar un segundo y voy a sacar X2 que no hemos hecho nada del arduino no, no, no estamos haciendo cosas del lenguaje porque los ejercicios que os voy a poner van a hacer parte. Y ahora lo que voy a hacer voy a ver si funciona vale cuidado seleccionar la placa que tiene que estar aquí en ACM0 o tiene que salir en Tools la placa ACM0 vale la subo y aquí lo único que estoy usando es la placa de arduino para que me den las soluciones vale 1-1 1-1 está bien eso ¿no? Si no porque es X2-1 igual a 0 las soluciones son 1 y menos 1 alguno de aquí que lo estoy viendo a la cara se va a creer que sale 1 y menos 1 porque A vale 1 y C vale menos 1 es capaz ¿lo tengo que explicar de verdad? no estos son los coeficientes de una ecuación de segundo grado 1, 0 y menos 1 la ecuación de segundo grado es X cuadrado menos 1 igual a 0 y las soluciones son 1 y menos 1 ¿vale? venga primer ejercicio a la ecuación a la ecuación